Cuando sucede algo malo, le echamos la culpa a Dios. ¿Lo has visto o te ha pasado? Pues déjame decirte que no sólo a ti. El Rincón de la Palabra Viernes, 29 de julio de 2022 Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículos del 19 al 27 En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto? Ella le contestó, sí, Señor. Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Las palabras de Marta denotan un malestar porque Jesús pudo haber hecho algo y no estuvo presente allí junto a Lázaro. ¿Cuántas veces necesitamos a Dios y sentimos exactamente lo mismo que sintió Marta? Que Dios está lejos, que Dios puede hacer algo, pero parece que no nos escucha. Pues, en la enfermedad terminal de un ser querido, quizás podemos sentir esto. O en el accidente, o en el acontecimiento doloroso que nos tocó vivir. El ser humano recuerda que Dios es todopoderoso y le reclama, diciéndole, ¿por qué no hiciste algo? En cierta ocasión, estaba predicando en un lugar, en una comunidad, y al finalizar mi predica se acercó una hermana. El tema había sido exactamente este, que Dios siempre nos escucha, que Dios siempre saca algo bueno incluso de nuestro dolor y de que en Él podemos confiar porque siempre nos escucha. Entonces se acercó una hermana y con lágrimas en sus ojos me dice Hermano, ¿y dónde estaba Dios cuando a mi hijo, que hace un día se acababa de graduar, un joven de 24 años de edad, profesional, conocedor de otras lenguas, otros idiomas, exitoso con una carrera prometedora y con un trabajo que le esperaba? ¿Dónde estaba Dios cuando me lo asesinaron por gusto, por robarle? Y yo solo le pude decir a la hermana, el día que asesinaban a su hijo y en el momento en que asesinaban a su hijo, Dios estaba en el mismo lugar donde estaba cuando nuestro Señor Jesucristo entregaba su propia vida en la cruz del Calvario. Estaba sufriendo, estaba padeciendo el mismo, el dolor que usted y su hijo experimentaban en ese momento. Hermano que me escuchas, nunca pienses que Dios está lejos y nunca pienses que a Dios no le interesa tu sufrimiento ni tu dolor. Le interesa, se preocupa por ti, te acompaña. El dolor es parte de la vida, pero el Señor nos invita a que cuando tengamos un sufrimiento y un dolor no lo suframos solo, sufrámoslo en los brazos de Cristo Jesús que nos ama eternamente. Comunidad Católica Virtual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros